Peggy 16 Los condujo a una edad de oro Durante eones prosperaron Pero su nuevo dios jamás habló con ellos Los cubrió de regalos, pero nunca actuó como su guía Y aunque vivían en el paraíso Terminaron anhelando un propósito mayor Buscaban significado Estructura Un cribador Que moldeara el jardín Sus eruditos descubrieron que el jardinero compartía una conexión Con otra entidad de las estrellas Su nombre era El Velo Y cuando lo encontraron Fueron a reclamarlo Ya sabían mucho sobre la luz entonces Era capaz de doblegar las leyes del universo Y crear vida Pero se dieron cuenta de que también podía ocasionar La ruina Los eventos cósmicos que desencadenaba Podían destruir civilizaciones enteras en un suspiro Sin motivo Sin motivo Por eso no veían la luz Como una fuente de prosperidad Sino de caos desatado Estudiando el Velo Descubrieron la oscuridad Un poder moldeado por el pensamiento y la consciencia Y en la oscuridad Y en la oscuridad Hallaron el medio para deshacerse del caos de la existencia Y calcificarlo En una forma final Eterna Y perfeccionada Llevaron el Velo de vuelta con el jardinero En un intento de reforzar su conexión Allí podrían alterar la realidad misma Allí podrían alterar la realidad misma El jardinero no lo permitiría Y por eso huyó de su mundo Pero nada podía disuaderlos Tras contemplar la verdad oculta en la oscuridad Usaron su poder de vinculación para confluir En la salvación que ansiaban La búsqueda del testigo comenzó Su campaña para imponer significado En un universo que no lo tenía Y que está llegando a su fin ¡Gracias!